Ha llegado el momento de introducirte a un nuevo nivel musical, con las plenas que son las mezclas donde van, disfrutando, todos, en nuestra concuja, damas y caballeros, esto es Panamixes. GENIUM CONCER Selecta Padiño, el cazador Autopista desierta, por la costa dormida, el motor de mi mente funciona de puta. Un carrillo tras otro y una radio que charla, mientras voy conduciendo camino del alba. Sin ti, sin mi, la vida estorba, contempla el mundo, y se descubre sola, esta desnuda. Por ti, por mi, el tiempo muera, mas sin embargo, sigue en la carretera, voy repitiendo, voy confesando, te quiero tanto. GENIUM CONCER 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 hacer para que te des cuenta, que en mi vida tu presencia es como respirar, dime si es que acaso soy un ilusio enamorado, que esta divagando solo soñandote, dime lo pronto, no te demores, me mata la ansiedad, dime si tengo una oportunidad, de poder demostrar que existe un amor sincero, de romper el temor que te impide decir te quiero, de llenar en tu vida el espacio que esté vacío, y que me vean tus ojos, igual que te den los míos. Dime, como llego a ti, necesito alguna pista, acepte el destino, tu has nacido para mi, dime lo pronto, no te demores, me mata la ansiedad, dime si tengo una oportunidad, de poder demostrar que existe un amor sincero, de romper el temor que te impide decir te quiero, de llenar en tu vida el espacio que esté vacío, y que me vean tus ojos, igual que te den los míos. De poder demostrar que existe un amor sincero, de romper el temor que te impide decir te quiero, de llenar en tu vida el espacio que esté vacío, y que me vean tus ojos, igual que te den los míos. Estoy tocando el cielo con las manos, he llegado al punto máximo. El ser pertenecido, y ser correspondido, hay que indicar en los besos, nuestros gustos parecidos. Bad Sound, Full HD. No hace falta las almohadas, para que sirven trabos, que nos quitan tiempo y ganas, y un nido es nuestra cama, si estamos lejos no reclamas. Estoy tocando el cielo, he llegado al punto máximo, volando entre las águas, que raudas parecen naves, en otro horario otro planeta, sin abismos ni escopetas. ¿Quién dijo son ustedes erudidos? A mi casa solo entran escogidos. Estoy tocando el cielo, lo siento aquí en mis manos, lo admiro en el ambiente, todas las noches son verano. Calidad como un hoguera, te metes por mis penas, y tibia como el alba llegas, no hay un día que no dé nada. Estoy tocando el cielo, he llegado al punto máximo, caricias que en esencia llevamos. Enésima potencia, ni aquí no sigue nada, solo Dios en su alborada, entre mis dedos tus cabellos, contigo vivir siempre es más bello. No faltan las palabras, el verbo no me alcanza, lo que yo diga es poco, hace es tangible mi esperanza. Brindemos con un vino, hagamos debajo la semblanza, y así como en los sueños de panza, sigo recordando a Don Quijote de la mañana. Brindemos con un vino, hagamos debajo la semblanza, y así como en los sueños de panza, y así como en los sueños de panza, sigo recordando a Don Quijote de la mañana. Brindemos con un vino, hagamos debajo la semblanza, y así como en los sueños de panza, y así como en los sueños de panza, sigo recordando a Don Quijote de la mañana. Brindemos con un vino, hagamos debajo la semblanza, y así como en los sueños de panza, y así como en los sueños de panza, sigo recordando a Don Quijote de la mañana. Brindemos con un vino, hagamos debajo la semblanza, y así como en los sueños de panza, y así como en los sueños de panza, sigo recordando a Don Quijote de la mañana. Brindemos con un vino, en vez de estar así jugando contigo. Mejor, te marchas tú de mí, En vez de estar así jugando con mi vida Mejor ser olvidarnos de cuanto nos quisimos Mejor es acabar con este amor Adiós, no tienes que llorar No quiero ver rodar ni una lágrima en tu cara Tal vez imaginamos saliendo de mi boca Palabras que pusieron el final Olvídame, no pienses más Será mejor para los dos Asegúrame que nunca más verás amanecer desde mi cuerpo Prométeme que ya no estallarás En las mañanas mis manos enredadas En tu piel, en tu piel Intentaré olvidar cada día que pase Intentaré borrar lo que quede de ti Cuanto amor puse en tus manos Tantos años que empujaron de estar El más grande amor Intentaré escapar y alejarme de todo Intentaré lograr arrancarte de mí Ha sido duro aceptarlo El engaño ha causado tan grande dolor Tanta decepción Tú me has dejado el corazón Me has dejado el corazón Me has dejado el corazón Me has dejado la razón Bellando No hay canción que me conmueva los sentidos Aún en silencio me lastima Es un castigo Y me has dejado el corazón En blanco y en el vacío de mi voz Te amo Y no me inspira el instante más sublime Y has dividido mi alegría en cicatrices Mat Sound Fundo HT Entraré de contrabando Cuesta el beso que se pide Vale más el que es robado Tengo tanta mercancía De un amor que no he estrenado Sé que otras lo querían Solo a ti te lo regalo Despierta junto a mi desmaquillada De luz en mi camisa de pijama Estudio el otro lado de mi cama Por los días y las noches que me faltan Ay que tú Tú eres más de lo que yo pedía Tanto te busqué Tanto te esperé Que llegué a pensar que no existías Ay que tú Cambiaste el libro de mi biografía Sírmame la piel Yo soy tu papel Hagamos esta historia en cuautoría Tú eres ese fuego y yo el cigarro Me enciendes y me apagas con tus labios Tu cuerpo es ese mal tan necesario Te miento si no digo que te necesito a diario Y aunque duela tú eres de las cosas que no me arrepiento Estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento Mientras tanto me consuelo solo con un par de besos Yo estoy seguro que lo dejarás Yo estoy seguro que lo dejarás Tú no es cuestión de tiempo Con él te vas y conmigo siempre te vienes Así eres tú Y así soy yo Sé que no somos nada Pero nos damos todo Así eres tú Y así soy yo Y aunque no somos nada Nos damos de todo Tal vez buscabas otra cosa Perdona los inconvenientes y demoras Panamamix es tu K21 Más interactivo No doy amor por conveniencia Te equivocas Y no te niego por un rato Fue muy bueno Y no te niego de momento fui feliz Y aunque pensé que lo que diste fue sincero Fue poco al lado de lo que yo te dije Con el selecta Patiño El cazador El cazador Lo que te di me Diego compra con dinero Lo que te di sin condición fue amor del bueno Es que te di mi corazón en un pañuelo Y recibí sus restos en un trapo viejo Que seas feliz Te dejo ir Con lo que te di No hay nada que no puedas oírme Está hablando mi ex Permíteme Deja ponerla en su lugar Voy a ponerla en su lugar ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no lo entiendes? Vete con quien te dé la gana Y no vuelvas a hablar Te está escuchando ¿Quién te ha suplido? Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú Si quieres oír los besos No cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Pon el altavoz Y muere de celos y de rabia Y acá porque No sabes dónde soy No sabes dónde soy Si me entendieras De cuando te miro Esta soledad se ahuyenta En mis ratos más felices Tu presencia siempre cuenta Si entendieras Que el tiempo No podrá borrarnos No podrá borrarnos Que en tus pensamientos Siempre yo estaré ¡Alecantos! 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 Te dejaron de ti La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Yo te conozco también Sé que fue para darme celos No te diré que pero No te diré que El cazador Déjame decirte Sé que te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegue primero Sé que te ve bien Pero no te quiere Como yo te quiero Puede que no te haga falta Aparentemente nada Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Real en la iglesia Real en la iglesia La gran lucha Te va a perder Para que yo vea Como te va Pero verás Puede que no te haga falta La aparentemente nada Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Real en la iglesia La gran lucha Te va a perder Para que yo vea Como te va de bien Pero te haces mal Porque en el mundo Se compra con el dólar Panamamix es UK21 Más interactivo Seguro mujer Que hoy eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar Selecta Badinho El cazador Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende Sospechaba Terminar así Yo solamente Fui la excusa Para hacerle ver Que tú podías Si querías Vivir sin su amor Perdóname No me di cuenta De ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía Ya volver Atrás Y te quería Cada día Más y más Seguro mujer Que hoy eres feliz Que puedas hacer Lo que quieras Tú Tú Con él Ya me han contado Que estás linda Mucho más Que ayer Que no me odias Y preguntas Siempre algo De mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice Querer Discúlpame Aquellos Celos Tan intensos Que sentí Por ti Estaba loco Casi loco Por aquel amor Que al poco tiempo Para siempre Lo perdí Yo me enamoré Ha llegado el gallantino Yo no te recuerdo Yo no te recuerdo Que viviste conmigo A un nuevo nivel musical Yo no sé que jugaste Con mi sentimiento Con unas frelas que son Las mezclas donde van Disfrutando Todo un juego Que viviste conmigo Todos Pero en este juego Yo me enamoré Llamas y caballeros Después Amamises Y Mio X Te veo en la calle Selecta Marinho El cazador Y se asustan Y en un instante Se acarician Se disfrutan Y se alejan Después Con disinuló Es que siempre contigo Agenda Y esa mujer Que no conozco De mi brazo Los dos suplentes Que después De aquel fracaso Nos buscamos Tú y yo Por no estar Solos Y aún me quema La memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos gastamos Y me la paso Deseándote Cada día Y cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote Así mismo Como estás Tú deseándome En la farsa De otros labios Saborreándome Saborreándonos Tan largo Y tan cerca Te entrego a mi cuarto Con el deseo Y convertirte En fantasía Mientras mis manos Con tus manos Me acarrician Y sin ti Pero en ti Me vuelvo loco Y aún me quema La memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos gastamos Y me la paso Deseándote Deseándote Cada día Y cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote Así mismo Como estás Tú deseándome En la farsa De otros labios Saborreándome Saborreándonos Tan lejos Y tan cerca Deseándote Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Mujer Cada día Y cada noche Deseándote Cada día Cada noche Y nos buscamos Tú y yo Cariño Por no estar Solo Deseándote Cada día Y cada noche Para hundirme En el abismo De tu cuerpo Deseándote Cada día Y cada noche Saborreándonos Tú y yo Cada día Y cada noche Deseándote Cada día Y cada noche Cuando nuestros cuerpos Se encuentran Disfrutamos Tú y yo Selecta Madiño El cazador Haciendo Haciendo Gracias.